La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te consiguiaste nueva novia Lo que ella no sabe que tú todavía me da bien, no toda la historia Bebé, ¿qué fue? No fue, es que voy tragarito Me hace buscando melado, si sabe que lloraré, no repito Y la tu nueva bebé, que por hombres no compito Quiero que me vuelva a mano y al menos yo te tenía bonito Fuerte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene finido Que hasta la vida me mejoró Por acá yo le dije a mi nido, vi lo que tu novia me tiró Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río Bebé, ¿qué fue? No fue, es que voy tragarito Me hace buscando melado, si sabe que lloraré, no repito Y la tu nueva bebé, que por hombres no compito Quiere estar bailando, que menos yo te tenía bonito Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más level Volver contigo, never, tú ahora la mala suerte Porque ahora la bendición no me llora Y quiere volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quiere volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que voy tragarito Me hace buscando melado, si sabe que lloraré, no repito Dírate un kilo, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Siempre Kidz Pop ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.